Continuamos nuestro repaso a la saga Mortal Kombat y hoy toca uno muy especial para mí, el Mortal Kombat Trilogy. Y aquí lo tenemos, como invitado. Este vídeo quería hacerlo desde hace tiempo ya, desde que analizamos el... hablamos del anterior Mortal Kombat, del Ultimate Mortal Kombat 3, pero hemos estado esperando a que nos llegue una cosa y nos ha dado algún problemilla. Y ya está aquí el invitado de hoy. Y ahora explicaré qué ha pasado y toda esa peripecia hasta que por fin ha llegado a nuestras manos. Pero antes, As tiene por aquí saludetes y cosas, ¿verdad? Sí, saludo porque ha empezado ahí a saco, Paco, no ha dicho hola a la gente ni nada. Di hola a la gente. Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué así? Sí, muy bien. Hay que saludar y ser educado. Se dice hola por la mañana, buenos días, buenas tardes y se le abre la puerta a la gente. Es que ella me dice que haga la introducción cortar al principio. Y entonces entro ahí rápido y luego ya... Luego no saluda. Tienes que saludar, tienes que ser educado. Pero hablando de saludos, ahí hay saludos. Sí, hay una persona que quiere estar saludada, aunque sinceramente no sé si pega en este vídeo. Pero bueno, yo lo cuento. Si lo ve bien y si no, pues en otro modo más acorde se vuelve a recordar. Dice... Hola de nuevo así, Rakar. No quiero parecer un pesado, pero me gustaría que, con vuestro permiso, lanzaros una pequeña sugerencia para el próximo vídeo. Y es que Rakar hablara muy brevemente, en uno o dos minutos, sobre lo que opina de este juego de Mega Drive que jugué con mi primo de pequeño. Y me encantó, en el arcado. Ahora que pienso. ¿Qué viene? Si es que quiero hablar otra vez. Supongo que ese era el anterior, que era un chico que tenía el primer lado que se llamaba Álvaro. Probablemente, si no diría su nombre. Supongo, no sé. Bueno, pues supongamos que es Álvaro. Decí de antemano que ni mucho menos me considero un entendido de la consola ni del juego. Desconozco si tuvo o no éxito, pero si lo recuerdo con mucho cariño. Especialmente su introducción en jugabilidad. Me haría mucha ilusión que Rakar a dedicarse, como digo, un minuto a valorar este juego. Muchas gracias. Pues creo que no soy la persona más indicada aquí. Creo que esa persona eres tú. Porque yo, en general, claro, no recuerdo la época de ver las revistas y además me llamaba la atención. Pero tú le has dado bastante caña y de hecho lo tienes aquí. Sí, de hecho es uno de mis favoritos de Mega Drive. Me gusta mucho ese juego. Si está a mano, para sacarlo, sí. Ve hablando, voy mirando a ver si está por aquí. Me parece un juego muy original, muy divertido. Con una estética cartoon americana, cómic, pero en plan divertido. Como si fuese una serie de animación y tal, muy chula. Y en general me parece un juego muy infravalorado. Porque casi nadie se acuerda de él. Sí. Pero es muy divertido, sobre todo para jugarlo en multijugador. Para multijugador es excelente. Ahí está. Míralo. Yo la verdad que no lo he podido jugar hasta ahora porque lo he conseguido y lo que he visto, me has enseñado tú por lo menos cuando lo compramos. Yo creo que en su día me hubiera gustado bastante. Ya digo que en revistas me llamaba la atención y parece simpático. Es muy divertido, sobre todo, son muy simpáticos y tienen un pequeño toque de mala leche también, son bolas. Y además veo que tienen aquí para cuatro. También. Sí, sí, tiene para cuatro que puedes escoger varios, es como comandos, ¿sabes? Hay personajes con habilidades, con militares, obviamente. Está el artillero, el que está del lanzallamas, el que va con el cuchillo, el de las pistolas. Bueno, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero que había así de varios tipos. Sí. Y tú puedes escoger, tienes que hacer tú un equipo, tienes que escoger de varios tipos que hay de equipo y enfrentarte a los enemigos. En pequeños recintos, pequeñas zonas de batalla, donde puedes ir cambiando entre los tres o cuatro, creo que eran tres, personajes de tu equipo, cada uno con sus habilidades y tal, los puedes mover, los escondes detrás de las piedras, cambias a otro, les disparas, pues como cada uno tiene un tipo de tiro distinto y tal, hasta que consigues eliminar a todos los demás. ¿Juego de estrategia? Sí, un juego de estrategia, pero más acción. Yo recuerdo que en su día ese y el Cannon Fodder, que también lo tienes aquí, también te gusta. Y también me encanta. Me llamaba la atención en revistas muchos días, y pues esto puede estar interesante y tal, pero nunca lo pude conseguir. En su época, tú como los jugabas ahí en el emulador tuyo, pues sí los conociste. Y ahora ya los tenemos aquí originales. Más vale tarde que nunca. Bueno, pues ahí está. Y saludos también. Sí, es un maravilloso juego. Me encanta. ¿Algo más por ahí? No, eso es lo que dice este hombre. Bueno. Pues ya sabéis que andamos repasando las tres sagas, mis tres sagas favoritas, que son Sonic, Mortal Kombat y Resident Evil. Bueno, y bueno, pues el anterior con Mortal Kombat fue el 3 y el Ultimate Mortal Kombat 3. Y hoy, bueno, vamos a analizar lo que a veces llamo yo cariñosamente el Ultimate Ultimate Mortal Kombat 3. Que como comentaba aquí al principio, este que tengo aquí en las manos, tiene su historia. Este juego, cuando salió en PlayStation, porque empezó primero en PlayStation, yo todavía no tenía la PlayStation. De hecho, este fue uno de los juegos que me vendieron la PlayStation. Este y el Resident Evil 1, por lo que me hicieron decir, tengo que tener una Play 1. Que curiosamente luego llegaron a salir en Saturn, que es la que yo tenía en ese momento. Pero bueno, en ese momento, dije, quiero una PlayStation. Y el caso es que claro, hasta que como la conseguí un poco más tarde, de hecho los conseguí en Saturn, tanto en Trilogy como en Resident, antes de poder tener la PlayStation, pues todo ese tiempo tuve que estar, como diría yo, mendigando el juego, básicamente. Entonces ya se han contado muchas veces que yo iba por la tienda de barrio, de aquí, de por aquí, donde yo iba de pequeño, me pasaba ahí el día entero metido, y sí, aquel vendedor tan simpático, de lo que se habla alguna vez, que a algunos os quedé tan mal. Tenía sus cosas, pero bueno, tampoco era mal tipo. La burca buena. Bueno, pues eso, y no sé si debería contar lo que sea, porque encima le vais a coger más manía. Pero claro... Cada vez que cuentas una pelita me dan más ganas de arrocarle la cabeza. Pues no sé si debería contar esto. Pero bueno, vamos, eran troleos y cosas. Pero vamos, él tenía allí el juego, por supuesto, de... La policía viene por él. Sí. Y no sería la primera vez. Este juego, pues, lo tenía allí, y claro, pues, os podéis imaginar... Todos alguna vez hemos tenido esa sensación de un juego al que quieres jugar como un loco, pero no puedes. O sea, el juego, dices, Dios mío, ese es el juego que siempre ha querido él. La locura máxima, ¿no? Lo que llamaríamos un hype desmedido, pero no podía, porque solo estaba entonces en PlayStation y no podía. Y claro, yo iba todos los días allí. Y lo que veía era esto. Que es la primera edición del juego. Este mismo que tengo aquí, con caja negra. Que ahora hablaré largo y tendido, porque en PlayStation hay nada menos que cuatro versiones PAL del mismo juego. Ahora explicaré. Y bueno, pues, aunque luego he conseguido, por supuesto, el de Saturn, el de 64, enseñando todos, otras versiones y demás. Siempre me quedó la finita clavada de esta versión. Porque el tipo me troleaba con él. Claro, yo tenía la Saturn, no tenía la Play, él era ProPlay. ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué pasa! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vete a buscarlo en la Saturn! ¡Vete a buscarlo en la Saturn! ¡Claro! ¡Ah, claro! ¡Cómo está la Play! Claro, me troleaba con eso. Entonces me hacía de rabiar. ¿Qué pesera tuvo que comer? ¿El qué? Cuando salió el dato. Sí, bueno, acabó saliendo. Pero vamos, me hacía de rabiar con eso. Y unas veces me lo ponía, otras veces no me lo ponía. Entonces estaba yo todo el día allí, por favor, ponme el juego un rato, un rato, trilo y allí. Y eso, a veces lo ponía y a veces no lo ponía. Y era esta misma versión que tengo aquí, que es la que hemos conseguido ahora. Y encima, para conseguirla, tampoco ha sido fácil. Porque claro, yo he estado muchos años detrás, sobre todo un amigo mío. Y él tenía esta misma versión. Bueno, él concretamente no, su cuñado. Pero bueno. Lo tenía y hasta detrás de él un montón de años de véndemelo, porfa, te doy tanto, por favor, ese mismo. Además que es que lo tiene perfecto y impoluto. Y pues el cuñado no quería venderlo. Porque le encanta de la época y tal, y no quería venderlo. Entonces, claro, no he visto yo esta versión por ahí nunca. He visto otras, el Platinum, el Classics, que ahora lo enseñaré aquí, pero este no. Y claro, pues tenía la espinita de conseguir justo este. Han enseñado exactamente por qué. Porque la verdad es que esta versión es muy chula. Y ahora lo hemos conseguido. Hace poquito vi uno en Ebay que no se suelen ver. Esta versión se suele ver otras. Y estaba barato, ¿verdad? Y el anuncio, pues encima, yo lo vi tal y como está aquí. Con su caja original. No sé si veis que la caja no es normal. Es de las que salieron allá por el 97 en PlayStation. Que tienen este borde negro por aquí abajo. Que son más pequeñas. La portada y la contraportada son más pequeñas. El manual también es un poco más corto. Aunque parezca que sí, no son iguales. ¿Vale? Y en el anuncio tenía esta caja. O sea, se veía que no estaba perfecto. Pero por lo menos tenía su caja y tenía su manual y todo. Entonces lo hemos comprado. Un tipo de Francia. Y nos llegó por correo. ¿Qué es lo que pasa? Que por alguna razón que desconozco, al tipo le ha parecido divertido o necesario cambiar la caja. Y lo que hizo fue ponerle una caja normal. Quitarle la suya, que es la rara. Y ponerle una que es más grande. Estas transparentes ya de por aquí. Que es más grande. Y claro, la portada no encaja. La parte de atrás no encaja. Al hacerle el cambio, la arrugó esto de aquí. Se cargó no sé cuántos por acá. Y claro, pues me llega así y digo, qué majo, qué simpático. No sé por qué le habrá cambiado la caja. Se lo mismo pensó, es que está muy rota. Le voy a poner una mejor. No se daría cuenta de que no era la misma. Yo qué sé, o se le caería al suelo. Vete tú a saber. Pero en la foto se veía. No es lo típico de decir, pues mira, le hago la foto genérica y luego le mando otra cosa. No porque los... Por detallitos del papel y cosas y tal, se ve que era el mismo. O sea, lo que pasa es que le había cambiado la caja. Y encima, para conseguir este tipo de caja, hemos tenido que comprar un juego de fútbol. ¿Verdad? Que alguna vez lo enseñaremos por aquí. Nos lo dijo un colega. Dice, mira, hay un juego de fútbol de Play. Luego os hemos enterado que el FIFA 97 también lo tiene. Que habría sido lo mejor más fácil de encontrar. Pero ese juego de fútbol encima, por lo visto, es... O nos lo han dicho, que es malísimo. O que tiene algunos fallos y unos bugs muy raros. Ya lo enseñaremos por ahí. No lo hemos probado, pero lo deberíamos. Lo vamos a probar y si es verdad, o sea, si ven todo eso, pues mira, por lo menos una anécdota graciosa ya lo enseñaremos por ahí, ¿no? A ti es que te gustan específicamente esos juegos. Sí, me gustan ese tipo de juegos que son tan malos que son buenos. Es que le hacen gracia. Entonces, al margen de no que le guste jugarlo, sino que le hacen gracia. En plan Action 52 y ese tipo de cosas. Entonces, pues quiero echarle un vistazo a ver si es de verdad así. El caso es eso, que la caja, pues bueno, no es que esté precisamente nueva. Está bastante cascailla, pero bueno, mientras tanto, mientras consigo un mejor estado, un FIFA 97 o cualquier cosa por ahí, pues me hace la paño. O sea, que ha costado más de lo deseable conseguir esta versión. Y bueno, aquí tenéis una de las razones por las que quería esta versión. Porque mirad qué bonito es el disco. Me acuerdo que el disco me dejaba bien boba en la época cuando me lo ponía allí el otro en la tienda, que es que tiene el logo del dragón ahí. Muchos juegos de Mortal Kombat en disco tienen el logo del dragón en lo que sé, sería afriado. Pero, no sé, yo creo que este fue el primero, de los primeros que vi que lo tenían y me llamó la atención. Bueno, pues aquí está con su manual y tal. Ya digo, esta es la primera edición del Trilogy aquí europea, pero no es la única. Hay otra, que no tengo, que la he visto por ahí. De hecho, cuando veo el Trilogy original, suelo ver esa y no esta. Parece como que esta es algo más rara. Que viene en una caja doble. Yo sé que en España no la he visto. Pero he visto pal por ahí de otros países. Y además es curioso porque aparte de atrás viene varios idiomas. Y viene también la banderita allí española y demás. Igual que esta, esta es lo mismo. Pero viene en una caja doble. De estas de, pues como las de Mega CD o la del Metal Gear Solid. Una caja doble. A algunos juegos de Playstation piensa que le pasa eso. Por ejemplo, tengo ahí el Destrucción del B2 y viene con una caja doble, aunque solo es un disco. Y hay una versión de esa, con una caja doble. No sé por qué. Pero bueno. Ya que estoy hablando de las versiones, antes de empezar a hablar del juego, voy a aprovechar a enseñar las demás que tengo aquí. Este es el Platinum. Ahí está. Nada especial, es la típica reedición Platinum. Este sí que no tiene ningún cambio. Nada extraño, pero bueno, claro, desde luego el disco no es tan... No es lo mismo, ¿verdad? Se nota que no es el diseño tan cuidado como el otro. Pero bueno, con este es el que me ha estado apañando muchos años. Con este y con el que voy a enseñar ahora, sobre todo. Con este de aquí. Con el Classics. De hecho, este fue el primero que conseguí de Playstation. Y luego ya más tarde conseguí el Platinum. Y con este me ha pasado una cosa muy rara. Que lo conozco como anécdota. Y es que esta versión es la que yo llamo la de los monjes Puchi. ¿Qué significa eso de los monjes Puchi? Pues para empezar, no es el mismo. Es como una reedición posterior. Y la ISO del juego no es la misma. Debe ser que tiene algo cambiado. No sé si se meterían a arreglar bugs o lo que fuera. Algún fallo arreglarían. Pero se les debió colar algún otro. No sé qué hicieron. Pero este no es el mismo que viene en el Platinum o en el original. Y una de las cosas con las que me di cuenta de ello. Es con los monjes que hay en los escenarios de Mortal Kombat 2. Que están flotando por allí por el fondo. En el escenario del portal y el de la torre. Pues yo los llamo monjes Puchi. Porque cuando nada más empezara el combate. Dicen, ahora debo irme, mi planeta me necesita. Y se van volando al espacio. Y desaparecen y ya no los vuelves a ver en todo el combate. Es genial. O sea, eso normalmente deberían estar flotando así. Bueno, pues empieza el combate y hacen así. Y se van. Una cosa rarísima. Y además me ha pasado. Porque las primeras veces que lo probé lo metía en la Play 2 o tal. Para, por comodidad. Digo, a ver si es un fallo de emulación o cualquier cosa. Y me ha pasado, por ejemplo, Resident. Me ha pasado alguna cosita al meterlo en Play 2 y tal. Pero lo metía en la Play 1 y pasaba lo mismo. Y digo, a ver si es que está el disco mal. No sé. No, es esta versión. Es en esta versión. Ya digo, el Classics. Que por ahí a lo mejor hay algún otro. O sea, la portada de estos Classics de Midway. A lo mejor cambia un poquito por aquí en Europa. O sea, todavía podría ser que hubiera alguna versión más. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, también el código que tienen aquí los juegos de PlayStation. Que pone aquí Sles y luego viene un numerito abajo aquí en Europa. No es el mismo. La edición original, las que he enseñado ahora y el Platinum, sí tienen el mismo número. Pero este no. Y esto es la prueba de que es una revisión distinta del juego. Tuvieron que asignarle otro número. Más diferencias. Yo es que la verdad no he apreciado que haya más cambios. En lo que es el juego. O sea, sean por lo menos cosas notables. No sé si algún bug o que se lo hayan quitado o se lo hayan puesto. Pero lo de los monjes es sin duda lo más descarado. El monje Pucci. Pues bueno. No sé por qué mi madre... Bueno, mi madre, mi padre, en general, mi familia. Cuando yo era pequeña no me dejaban decir la palabra Pucci. Me decían que era una palabra rota, que no podía decirlo. Yo lo digo por Pucci y el de los Simpsons. Sí, yo no sé. No me acuerdo por qué lo decía. Pero me acuerdo que cuando, no sé, tendría cinco o seis años en el colegio, todos los niños empezaron a insultarse llamándose Pucci. Y no me dejaban decir Pucci porque era un taco y tenía que clavarme la boca con jabón si lo decía. Sería cosa de tu pueblo, hija. No sé. No, no, no. De otras palabras más mal sonantes. Bueno, pues... Antes de pasar con otras versiones que tengo por aquí, que por cierto el juego está también en... A ver, porque no entiende que si pone una cosa apoyada en un póster que es raro, edición limitada, firmada, por alguien, el póster se raja. Pues ella no lo entiende. Está tocando el póster. Y me lo está poniendo ahí, Dios mío. Me lo está tocando el póster, es paranoico. Si la vierais ahora mismo la postura en la que está sentada ahí diríais, pero ¿cómo no se hace daño? Porque no quepo. Tengo que ponerme de alguna manera. Y aún así me estoy clavando cosas en el culo y duele. Ponte como te pones siempre. Me está tirando todo. O sea, todo lo que está ahí ahora mismo está siendo arrasado y destruido. Es como ver a Godzilla arrasando Tokio. Es genial. Por favor, ahí hay cajas raras y versiones peculiares. Siéntate bien, te lo suplico. Ahora le daré una patada a la cámara seguro. Ay, mi culo. En fin. Bueno, ya está. No hay sitio en este cuarto para poner la cámara. ¿Llama a los Power Rangers o algo? Hostia, sí, llámalo. Deja de destruirme la habitación, por favor. Llámalo a los Power Rangers. Madre que la parida. Bueno, ya estás tranquila, ya estás a gusto. Pero llámalo a los Power Rangers. Sí, casi. Bueno, sigo hablando en el trilo, Gio. Sí, sí, tú tranquilo, pero tú llámalo, llámalo. La que no quería salir hoy ni en el vídeo siquiera porque no tenía nada que ver el juego. Y aquí cobrando afán de protagonismo. Es que me duele el culo, Gio. Aquí no cabemos. A ver, si no salgo en cámara cuando grabamos aquí es porque el espacio para tú, el trípode. Y yo, es muy limitado. Tan limitado como que uno de las tres no puede estar. Y si te está dando vueltas sobre ti misma y curatazos a todo, pues menos. Pues por qué no, que está aquí en cojita como si estuviera metida en una caja. Después de este extraño bypass, nos vamos a pasar otra vez a seguir con el trilo, Gio. ¿Vale? Por lo que estaba contando antes de que se convirtiera en Godzilla, es que hay versiones también para PC y para la Tiger esta, la Game.com. Pero esas no las tengo. Para la Tiger pues tengo alguna cosa por ahí, pero todavía ese pues no. Y bueno, esa versión pues... Imaginaos que el Mortal Kombat Trilogy hubiera salido en Game Boy. La Game Boy antigua, sin color ni nada. Y con poca ganas. O sea, es una conversión mala para... Pues algo así es. Es, en fin. A ver, eran limitaciones de la consola, pero... Yo no sé cómo Tiger se hacía con esas licencias tan raras. Porque está, por ejemplo, en juegos como Sony Jam o Resident Evil 2. No sé cómo puñetas sacaban eso en esa consola. Pero lo hacía. Y el Mortal Kombat Trilogy es uno de ellos. Y bueno, luego la de PC... La de PC pues bueno, lo he jugado, digamos, pues bajándome la ISO y tal. Y no es que cambie demasiado con respecto a la de PlayStation. De hecho es prácticamente igual, porque además la versión de Saturn también que les enseñaré está a partir del de PlayStation. Y bueno, digamos que lo único que cambia realmente un poco es el de Nintendo 64. Un poco bastante. Pero bueno. A ver. ¿Por qué tanto yo con el Trilogy? ¿Por qué tanto bombo? ¿Por qué, de hecho, mi Mortal Kombat favorito? Hombre. Yo creo que el mejor de la saga es el 9. Mortal Kombat 9. En general. Ya sabéis. La sigo entera. Pero el Trilogy yo creo que es mi favorito. Le tengo cariño. De hecho, para mí el 9 es como una especie de remake del Trilogy. Igual que el Armageddon en cierta forma era como una especie de... Para mí de Trilogy 2. Es como coger todos los luchadores que habían salido hasta el momento, concentrarlos en un juego y mezclar escenarios y cosas y movimientos de todos los Mortal Kombat que había hasta la fecha. Como cerrando la trilogía en ese momento, ¿no? Por ejemplo, están Mortal Kombat 1, 2 y 3 Trilogy. Luego estaban el 4, el Deadly y el Deception Armageddon. Y luego, pues, ya la serie moderna con ese Mortal Kombat 9 que yo siempre he dicho que es como una especie de remake del Trilogy. Además de otras muchas cosas. Buenas todas. Pero bueno. Claro, yo imaginaos en aquel momento la escalada, ¿no? O sea, te sacan el Mortal Kombat 3. Yo lo juego en Mega Drive. Muy bien, todo lo que tú quieras. Luego te sacan el Ultimate Mortal Kombat 3. Fue cuando me compré la Saturn. Yo el Ultimate Mortal Kombat 3 ya lo jugué en Saturn. Me salto, pues, que fuera bastante notable. Claro, yo todo feliz y contento con mi Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn. Que era la hostia. Y me duró poco el este. Porque, claro, ven y sacan el Trilogy en Playstation. Que es como una versión todavía más mejorada. O lo que yo llamaba un Ultimate Mortal Kombat 3. Porque te mete más cosas. Y además rescata escenarios y personajes del 1 y del 2. Entonces, pues, claro. Yo quería eso. Yo quería jugar a eso. Y, bueno. Pues allí en la tienda esta, cuando me dejaban, jugaba. Me pasaba allí la tarde dándole. Y cuando no, pues... A verlo con ojos tristes allí en la vitrina. A veces le daba pena al hombre este y me lo sacaba por eso. Pero vamos. Al final acabó saliendo el Saturn. Que también para conseguir el de Saturn. Menudo desea. Y eso que lo compré nada más salir. Para que os hagáis una idea. Porque, mira. De hecho hay gente que me ha venido muchas veces diciendo. Pero qué dices. Si el Mortal Kombat 3 no existe en Saturn. Pero de qué me estás hablando. Vaya que si existe. Esto qué es. Esto qué es. Voy a sacarlo de la bolsa. Puñeta. Y no solo salió aquí. Salió en América también. Vaya hombre. No existe el Mortal Kombat 3 y el Saturn. Esto qué es. Entonces. Vaya que si existe. Míralo. Eso es una repro. Claro, por supuesto. Te la has hecho tú como el Half-Life 3 de Play 4. Claro. Que ya lo venden por el Wallapop. Mira qué repro me has currado. Oye. Es genial. Súper detallado todo. Pues. Este lo que pasa. Es que fue digamos de lo último que salió de Saturn aquí. Y me acuerdo que hubo un pifostio. De hecho. A saber si no tuve yo parte de responsabilidad. En que este juego llegara a Europa. Porque algunos de esos últimos aquí a Europa. A España. Quiero decir. No a Europa. A España. Porque algunos de estos últimos aquí a España. No los trajeron. O sea. Este por ejemplo. Pues por ahí en otros países europeos. Si saldría. Con una más o menos nota de distribución. Pero aquí no. Aquí este juego. Tenía una fecha de lanzamiento en Europa. Por supuesto. Ya la tenía marcada y remarcada en el calendario. Podéis imaginar. Todavía no tenía la Play 1. Yo necesitaba jugar esto como fuera. Pues ya lo sacan en Saturn. Pues ya lo juego en Saturn. Y llegó la fecha. Y precisamente en esta misma tienda. Oye. Han traído ya el Trivigatur. No. Se ha retrasado hasta el no sé cuántos. Vaya. Pues bueno. Pues habrá que marcar otra fecha en el calendario. Llegaba el no sé cuántos. Ha salido ya. Lo tienes ahí. No. Se ha retrasado hasta el no sé tantos. Vaya hombre. Ve empezamos. Porque en aquella época también me pasó muchas veces. Más de una vez por lo menos. De ver un juego de Saturn anunciado. De verlo incluso en catálogos. Por ejemplo con el Micro Machines V3 me pasó. Venía en catálogos presentados y demás. Y luego nunca salieron. Y digo. Verás tú. Verás tú como al final el Trilogy no sale. O sale. Pero no lo traen aquí a Europa. O sea. Lo traen aquí a Europa. Pero no lo traen aquí a España. Y me dan por ahí mismo. ¿Eh? Y empecé a llamar a la distribuidora de GT Interactive. Averigüe. ¿Cuál era la distribuidora de estos de GT Interactive en España? Y les empecé a llamar. Preguntándoles que qué pasaba. Que por qué no salía. Porque iban cambiando la fecha. Insistirles. Insistir. Por favor. Porque cuando sale no sé qué. Ahí no te puedo decir. Es que no sé cuándo sale. Por favor. Cuando sale el Trilogy de Saturn. Tú sacarlo ya. Por favor. Hace algo. Fuiste un niño rotacoñazo. Eh. Sí. Pero el caso es que acabo saliendo. Cuando yo ya daba todo por perdido. Después de varios retrasos. Varios meses ya de desesperación. Lo acabaron trayendo. Y llegaron muy pocas unidades a España. Muy, muy pocas. Bueno. De hecho. Al tipo este de la tienda. Le pregunté. El día que supuestamente ya sí se salía. Si me lo iba a traer. Dice. Bueno. Es que hoy no he ido a la tienda. Estás al almacén donde él cogía los juegos. Mañana te lo traigo. Digo. Ya estamos. Pues aquí voy a estar yo esperándote. Después de todo el coñazo que me ha dado. Y de todo lo que me ha costado. Así que cogí. Me fui directamente a Centromile. Menos mal. Porque lo mismo me hubiera quedado sin él. Y sí. Han venido muy poquitos. Dame uno. Y cogí y me lo llevé. Y es este mismo que tengo aquí. Y ahora esto. Es uno de los juegos de Saturn. Porque para el que más dinero valen. Esto es todo una rareza. Pero de número de tres cifras altos. Y es casi imposible verlo. Bueno. Ahí está. Para que lo podáis ver por lo menos. Por detrás. Esta caja tan bonita. Ese diseño tan bonito. A mí me encanta. De hecho tengo por aquí atrás. No sé si se verá. Tengo un postercito por aquí. Aquí. Junto al del Mortal Kombat 9. Allí atrás. Y al de Jurassic Park. Con el logo de Mortal Kombat. Que a la gente le hace mucha gracia cuando lo ve. Una chorradita que se me ocurrió hacer con el Photoshop. Pues ahí tengo el este del trilogy. Que este es este dragón ahí. El dragón ahí en llamas. Como hecho de hierro ahí. Todo en llamas. La verdad que es un diseño muy bonito. Y. Y bueno. Pues aquí está. Me costó lo mío. Ahora el que esté buscando el trilogy en Saturn. Pues. Estará ahí como loco. O intentando ahorrar. Porque esto es una animalada lo que se pide ya. Por él. Sobre todo por esta versión europea. Ya el americano es ciertamente caro. Relativamente caro. Pero el europeo. No os hacéis ni idea. Esto es una locura. Y bueno. Por supuesto. Cuando pillé este de Saturn. Pues os podéis imaginar. La Saturn me echaba humo. Durante. Días. Semanas. Meses. O sea. Claro. Todo ese contenido ahí de. De querer poder jugarlo libremente. Cuando yo quisiera. No tener que estar a las pesas de nadie. Ni nada de eso. Pues. Yo creo que fue de lo. Fácilmente. Yo creo que fue fácilmente el juego de Saturn. Que más horas le metí. Una y otra vez. Una y otra vez. Que claro. El trilogy. Es lo que comentaba antes. Es coger todo lo que tenía el Ultimate Mortal Kombat 3. Que hay gente que dice que prefiere el Ultimate Mortal Kombat 3. Bueno. Ya. Cada uno con sus cosas. Pero. Dice. Si es que tiene lo mismo. Tiene los mismos luchadores. Los mismos escenarios. Los mismos movimientos. Y luego tienes un montón más. Entonces. Es como una versión mejora del Ultimate. En Saturn. Por ejemplo. Si os digo. Que el Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn. Tiene mejores gráficos. Que este. Que el trilogy. Porque este está versionado. Directamente del de Playstation. Mientras que el Ultimate Mortal Kombat 3 de Saturn. Está hecho desde cero. El Ultimate Mortal Kombat 3 de PC. Adaptado a Saturn. A la resolución de Saturn. Al todo de Saturn. Y. Hombre. La diferencia gráfica no es mucha. O sea. Tenéis que estar ahí fijándose a lo mejor al pixel. Y en detallitos y demás. Pero no hay mucha. Por ejemplo. Se aprecia en el tema de las transparencias. En el arcade no hay transparencias. En el de Playstation. Metieron transparencias. En el trilogy. Porque oye. Como era un efecto bonito que tenía la play. Pues las metieron. Por ejemplo. Las barras de vida. Los sombras de los luchadores. Cosas así. Pero en el arcade eso no estaba. Entonces en el de Saturn. En el Ultimate Mortal Kombat 3. No había transparencias ahí. No eran necesarias. ¿Para qué? Si en el arcade no estaban. Y en el trilogy de Saturn. Como lo portearon directamente. Lo que hicieron fue poner las dichosas tramas estas de pixels. Puntitos de pixels. Si pixel no. Que hombre. Eso a baja resolución. Da el pego como transparencia. Pero tienes que estar usando un cable RF. O yo que sé. O filtros. O cosas de esas. Porque si no. Pues ves todo. Como si fuera una red de pescar ahí. Tirado. Entonces se nota que no está hecho específicamente para Saturn. Sino porteado del de Playstation. Tal cual. Y de hecho. No se pierde algunas voces. No se por qué. Hay algunos samples de voz. Que no eso. Me acuerdo por ejemplo. Cuando Scorpion. Tiraba el arpón. En Playstation decía dos cosas distintas. En Saturn solo decía una. Y cosas así. Algunas voces de cuando corres. Por ejemplo. Con los personajes. No sé por qué se las quitaron. No tiene ningún sentido. Supongo que. Simplemente porque no las metieron durante el porteo. Porque no son cosas que me digas. Bueno. Es que depende de tal o cual aspecto técnico. No. No. No tienes por qué. Las puedes meter perfectamente. Pero bueno. Que digamos que el Mortal Kombat Trilogy de Saturn. No aprovecha ni mucho menos la consola. Es lo que llamaríamos un lazy port. O cutre port. Pero aún así. Personalmente lo prefiero. Sobre el de Playstation. Por un sencillo motivo. Y eso que luego el de Playstation. Pues por ejemplo. Tiene también esa mini intro del Dragonashi en Llamas. Tan bonita. Que es como un vídeo. Pero en el de Saturn eso no está. Pero hay un motivo por el que prefiero el Mortal Kombat Trilogy en Saturn. Por encima del de Playstation. Pero solo por un poquito. Y es por el mando. El mando de Saturn parece hecho para juegos de lucha en 2D. Y juegos de 2D en general. Es una maravilla. De hecho. Fijaos que es el que suelen replicar. Cuando hacen ediciones especiales de mandos de juegos de lucha. Incluso hoy en día. Es el que suelen replicar. La formación de 6 botones. La cruceta. Suelen imitar ese mando. Y eso es por algo. Los que sois habituales de los juegos de lucha. Y conocéis a Saturn. Sabéis de qué hablo. Y en este se nota. Además yo venía del de Megadragos. De Megadragos también. Y de los propios de Saturn. De tener. Puñetazo alto. Correr. Patada alta. Puñetazo bajo. Bloqueo y patada baja. Pues tenerlos en las dos hileras. El de Playstation. Pues bueno. Tenía que andar maniobrando con los de aquí. Para bloquear y demás. Pues. Me venía mejor el de Saturn. Pero sí hombre. La verdad que el de Playstation. Tiene algunos detallitos más. Ya digo. Esas voces. Que pierde. Y sobre todo. Ese pequeño vídeo. Al principio. Que es nada. Son dos o tres segundos de vídeo. Del dragón así. Girando en llamas. Que por cierto. En el. En el Ultimate Mortal Kombat Trilogy. De. De Megadragos. Que es un hack. Hecho por fans. Lo que. Llegaron a meter ese vídeo. Imaginaos. Ese pequeño vídeo. De dos o tres segundos. En una Megadragos. Pues está. Ese del dragón girando. Si tenéis curiosidad. Yo recomiendo echarle un vistazo. Al Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Lo que hace es coger. Es como si cogieran. El Ultimate Mortal Kombat 3 de Megadragos. Lo hackearon. Para meterle las cosas del Trilogy. Y ya de paso. Metieron todos los luchadores del 1 y del 2. Incluidos muchos que no están en este. Porque en este no están todas las versiones. De los luchadores del 1 y del 2. No están todos los escenarios. Pues en ese hack si está. Que por cierto. Ese hack es guau bastante. Mola un montón. No os hacéis idea. De lo que mola meterlo. En el hardware real. En la Megadragos. Allí en el Everdrive. O lo que sea y tal. Y jugarlo. Es una pasada. Es espectacular. Pero bueno. Es como tener los tres Mortal Kombat de Megadragos. Bueno los cuatro realmente. Porque el Ultimate también está. Y cosas nuevas. En un solo juego combinado. Está muy chulo. Y bueno pues. A mi pues era eso. Lo que me camelaba del trilogy. Tener tantos luchadores. Eran 32. Más cuatro versiones clásicas. Más un luchador oculto. Que era Chameleon. Yo no había visto tanto luchador. En un juego de lucha. Y de hecho no volví a ver tantos. Hasta el Mario vs. Cascón 2. Que tenías. Una barbaridad. 50 y pico. 60 y pico. Una cosa así. 50 y algo creo que eran. Pues en el. En este pues claro. Imaginaos. Todos los luchadores de la saga. Todos los personajes. Que si por ejemplo. Barakao Raiden. Eran las versiones de Mortal Kombat 2. Pero estaban adaptadas. Para comportarse como los del 3. Tenían las animaciones de correr. Tenían combos. Tenían cosas así. Pues era una pasada. Además este juego. Ya entró a la sección de anécdotas. Se vio muy afectado. Por lo que he contado alguna vez aquí. De lo que le pasó a la saga Mortal Kombat. Con el tema de los actores. Que paso. Lo resumo rápidamente. Para quien no lo haya oído. El primer problema viene. Cuando varios de los actores. Que salieron en el Mortal Kombat 1. Y en el Mortal Kombat 2. Demandan a Midway. ¿Por qué? Porque decían que Midway. Se había pagado. Por las versiones de recreativa del juego. Pero no por las versiones domésticas. Claro. Las versiones domésticas. Se utilizaban. Lo vimos en Sprite. Se utilizaban su imagen. En las versiones de consola. Y ellos solo se habían cobrado. Por la versión de Arcade. Los tribunales fallaron a favor de Midway. Dijeron. Oiga. Mira. Usted ya le han pagado por su imagen. Para este juego. Y las conversiones estas directas. Pues no tiene usted por qué cobrar aparte por ellas. Y no se llevaron nada. Pero por supuesto. Esto creó fricciones. Entre esos actores y Midway. Y. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los personajes. Interpretados por esos actores. No pudieron meterlos en el trilogy. Peor todavía. Y es que en aquel entonces. Fue cuando estalló el caso. Con Daniel Pesina. Que es el actor que hacía de Johnny Cage. Y de todos los ninjas. En Mortal Kombat 1. Y en Mortal Kombat 2. Esto ya lo conté. Cuando pasó con Mortal Kombat 3. Esto pasó durante Mortal Kombat 3. Por eso Johnny Cage no está en Mortal Kombat 3. Que el tipo no tuvo mejor idea. Maldita la hora. Que irse a promocionar el Blastorm. Que era un juego nuevo de lucha. Ni lo conoce nadie. Porque ha pasado sin pena ni gloria. Pues se fue a promocionarlo. Vestido de Johnny Cage. Y a decir. Mira. Hasta Johnny Cage. Encima. Utilizando el nombre de Johnny Cage. Hasta Johnny Cage. Se pasa de Mortal Kombat al Blastorm. Claro. Los de Midway dijeron. Pero este tipo de que va. Lo despidieron inmediatamente. Y por eso en Mortal Kombat 3. No están ni los ninjas. Que luego los metieron en el Ultimate. Ya con otro actor. Ni está Johnny Cage. Entonces. Todo eso afectó al Trilogy. Y por eso no están todas las versiones clásicas. De los luchadores. Solo están las de algunos. Las de los actores. Que no entraban en conflicto. Si os fijáis. Por ejemplo. Eran. Pues la actriz que hacía de Kitana, Milena y Jade. En el Mortal Kombat 2. Aquí no están las versiones clásicas. De esos personajes. Están las del Ultimate. Que es otra actriz distinta. El que hacía de Sansun. En el Mortal Kombat 2. También estaba. No está aquí. Solo está el Sansun del 3. Que es otro actor distinto. Para Johnny Cage. Hicieron. De hecho. Hicieron un Johnny Cage específico del Trilogy. Porque para ese sí que no podían. Tirar de otra versión. Porque Johnny Cage. Solo había salido en el 1 y al 2. Y siempre había sido interpretado por este actor. Entonces lo que hicieron. Fue llamar un actor nuevo. Y firmarlo específicamente. Para la versión del Trilogy. Por eso Mortal Kombat Trilogy. Cuenta con un Johnny Cage exclusivo. Entonces claro. Todas esas versiones clásicas de personajes. ¿Por qué no están los ninjas del 1? ¿Por qué no están los ninjas del 2? ¿Por qué no puede girar la ventanita en todos los personajes? Por el rollo este de los actores. Hay un Mugen para PC. Yo lo tengo bajado por ahí. Yo los Mugen estos. Me revientan. O sea en serio. Esto de meter ahí. Coger. Meter a 300 personajes. Todos esos inventados. Mira los que se ríen del fandom de Sonic. Porque hacen fancharas y cosas de esas. No conocen el fandom de Mortal Kombat. Es decir. Se puede hacer uno. Yo que sé. A Goku vestido de ninja. De no sé qué. No sé cuántos mil historias. Y luego encima. Lo hacen en el Mugen este. Y lo meten en el juego. O sea que te ves ahí un roster. Con unas ventanitas así. Porque es que hay cientos de caras. Allí. Y dices que locura es esta. Bueno pues yo los Mugen esos. Me exasperan. Pero hay uno. Que es precisamente el Mortal Kombat Trilogy. Lo que hace es arreglar este problema. Es lo más oficial que puede ser. Es el juego original. Imitando el trilogy original. Es como si fuera un remake. Y le mete estos personajes clásicos. Cosa que también hace el hack este. De Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Para Mega Drive. Y además mejora los gráficos. El otro. El Mugen de Mortal Kombat Trilogy. Y hace eso. Pues mete estos personajes que no se pudieron meter. Por problemas legales. O con los actores y demás. Bueno. Eso es una de las anécdotas y las curiosidades que tiene el juego. También. Hay que decir. Que se plantearon. O se intentaron plantear. Llevar el juego a Mega Drive o Super Nintendo. En su día. Ya en su día. Sin hacks ni nada. Lo que pasa es que. Era mucha tela para los cartuchos de entonces. Y lo que hicieron fue sacar el Ultimate Mortal Kombat 3. El Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega Drive y de Super Nintendo. Salió mucho más tarde. Salió a la vez que el Trilogy. En Playstation. Y de hecho. Querían. Intentaron meter a Chameleon. Al ninja este que va cambiando de color. Que es el personaje oculto del Trilogy. Lo intentaron meter ahí. Y de hecho. En el de Mega Drive. Hay restos de él. Con acción replay. Cosas de estas. Puedes encontrarlo. Lo que pasa es que está sin terminar. Pues esas cosas. Eres el nexo de unión entre ambos. Otro nexo de unión también. Era Tremor. Tremor. Si ese ninja marrón. Que muchos han pasado años y años pidiendo. Que saliera la saga otra vez. Pues. Que en el Mortal Kombat X lo han metido por fin. Por DLC. Eso. Por pura petición de los fans. ¿Qué pesaitas la gente con el Tremor? Ahora empezarán con Hydro. Hydro. Sí. Pues no. No, de hecho. Con Hydro. Y con otro más que hay. No me acuerdo cómo es. ¿Cómo se llama? Que es como. Plateado. No es Smoke. Platino. O sea. Como de. Por oro platino. Una cosa así. Yo qué sé. A la gente se le va. Pues eso. Y al final. Consiguieron que Tremor volviera. Pues. Es que Tremor fue diseñado para el Trilogy. Como personaje exclusivo del Trilogy. Lo que pasa que. Como ya habían estado trolleando con Rain. En el Ultimate Mortal Kombat 3. Porque el personaje salía por allí. Pero no se podía jugar con él. Ni contra él. Ni nada. Pues decidieron cambiar a Tremor por Rain. Y a Tremor lo dejaron ahí. Perdido en un cajón. Y ya lo rescataron en el Mortal Kombat Special Forces. Y del Mortal Kombat Special Forces. Es de donde conoce la gente a Tremor. Pero Tremor originalmente. Lo diseñaron para el Trilogy. Y al final. Lo sustituyeron por Rain. Y por eso. En el Ultimate Mortal Kombat 3. De Mega Drive y de Super Nintendo. Están Rain y Noob Saibot. Como personajes jugables. Porque están sacados del Trilogy. Y en el Ultimate Mortal Kombat 3. De Recreativa y de Saturn. No están esos dos. Noob Saibot está solo como personaje oculto. Solo puedes enfrentarte. Y no puedes jugar con él. Una locura. También los Brutalities. Los Brutalities fueron el movimiento. Que introdujeron en el Mortal Kombat Trilogy. Que es un combo largo. Que al final revientas al... Lo haces cuando pones el de Finisim. Haces un combo bastante largo. La verdad que cuesta hacerlo. Pero lo haces si al final revientas al otro. Pues esos Brutalities los metieron en el Ultimate. Mortal Kombat 3 de Mega y de Super. O sea. Son cosas heredadas del Trilogy. Esas son algunas de las curiosidades que tiene el juego. A mí me gustaba mucho... A mí me gusta mucho mezclar cosas. Y sobre todo. Ver lo que yo ya les digo imposibles. ¿No? Por ejemplo. Jugar con Knuckles en Sonic 1. Hay hacks que hoy en día te lo permiten. En su día no era imposible. Incluso oficialmente. Con el de Tasman. Sí, bueno. Hoy en día hay reediciones. Que lo han conseguido. Oficiales. Pero en su día pues no se podía. No podía jugar con Knuckles en Sonic 1. O con Tails en Sonic 1. Pues no se podía. O con Tails en Sonic CD. Que también en la reedición se puede. Bueno, pues. Ese tipo de imposibles. De cosas que no esperabas ver nunca. Cuando pasan me gustan mucho. Y en el Trilogy es muy de esto. Decir. Dios mío. ¿Qué hace este luchador en este escenario? Mira el Raiden del 1 y el Raiden del 2. Enfrentándose. Cosas de esas. Y yo creo que con el Trilogy. Fue precisamente con una de las cosas que más me piqué. En este tipo de detallitos imposibles. Que me gustaba ver en el juego. La gente que suele decir. Que prefiere el Ultimate al Trilogy. Se suele escudar en decir. No, es que el Ultimate está más pulido. Está más. Mejor equilibrado. Y el Trilogy es que está muy desmedido. O sea, tiene que si combos infinitos. Que si tal y no sé qué. Bueno. Buena parte de esta mala fama. Que tiene el Trilogy. De que si combos infinitos. Y cosas de esas. La tiene el de 64. Que ahora pasaré a enseñarlo aquí. Y explicaré por qué. Pero realmente. La versión de Playstation, Saturn y PC. No está roto. Dicen. No es que el Trilogy está roto. No está tan roto. Hay personajes. Que son cheto. Como Noob Saibot. Noob Saibot es. Lo más cheto que te puedes echar a cara en el juego. Pero. Oye. Es que Noob Saibot no se puede jugar con él. En el Ultimate. Por lo menos en el Ultimate original. No en el de Mega y en el de Super. Y dices. Claro. Pues es que estos personajes son nuevos. Y es normal que algunos estén rotos. O como cuando utilizas un jefe final. Utilizas a Goro. Quintaro. Motaro. Sao Khan. Evidentemente están rotos. ¿No? Si te pegar una hostia. Te quitan media barra de vida. Pero porque son así. Entonces. Eso sí. Está ahí desequilibrado. Pero si tú te limitas a utilizar los personajes del Ultimate. Yo no he notado cambios. De hecho. Había en el Ultimate Mortal Kombat 3. Especialmente la versión de Saturn. Me acuerdo que yo descubrí un combo infinito con Nightwolf. Combo infinito. Que le metía el combo entero. Y luego con el hacha. Me iba llevando al otro dándole hachazos. Que costaba hacerlo hasta que te lo cargabas. Y te lo cargabas. O sea. Te hacías el 100% del año y lo matabas. Y ese en el Trioji no sale. O sea. Incluso en algunos combos están capados. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con el D64? Vamos a hablar aquí del D64. Pues ya digo que las versiones de Saturn, Playstation y PC son iguales. Prácticamente. O sea. En contenido. Luchadores. Escenarios. Todo eso. Quitando que por alguna razón absurda en el de Saturn hay algún sample de voz menos. No sé por qué. Pero tampoco nada importante. Nada destacable. Por lo demás son el mismo juego. Pero el de Nintendo 64 no. Aquí lo tengo. Ahí está. Este juego además. Ya os he contado muchas veces que yo soy muy de conseguir los juegos a trozos. ¿No? El cartucho por aquí. El manual por allí. La caja por allá. Yo también tienes una anécdota. Porque yo conseguí el cartucho suelto. Este juego es muy difícil de ver completo. Y bueno. Incluso el cartucho cuesta verlo por ahí. Pero conseguí el cartuchillo suelto. Y digo. Mira. Pues por lo menos ya tengo eso. Y luego en ese videoclub del que os he hablado alguna vez. Que de ahí yo saqué muchas cosas. Un videoclub que es de los que. Lo típico del videoclub que está cerrando. Pero este en concreto. Saqué muchas cosas a buen precio. Ya os he contado alguna vez que había cajas. Tenía cajas vacías. Pues de juegos que en su día le habían robado o lo que sea. Los habían alquilado. No los habían devuelto cualquier cosa. Y tenía un montonazo de cajas vacías. Entre ellas un montón de cajas de 64. Y el Trilogy era uno de ellos. Entonces tenía allí la caja. Como veis está nueva. Está impoluta. Ahí está. Era uno de ellos. Y tenía el manual y todo. Y lo que se lo compré por supuesto. No sé si me costó 5 euros. Una cosa así. Y gracias a eso pues lo tengo completo. Que oye. Que es una pasada tener el Trilogy 64 completo. Este juego. Mira. Para empezar. Aquí te dice. No sé si lo veis. Que es compatible con el controller pack. No lo es. No deja guardar partida. Ninguna versión del Trilogy deja guardar partida. No tiene save. No hay nada que guardar realmente. Lo único que podría guardar son las opciones. Por ejemplo de configuración. Pero no es que ni eso. Es un juego que lo pones. No puedes jugar sin memory card. Sin nada. No importa. Es que no hay nada que guardar realmente. Y me hacía gracia esto. De que en el 64. Te decía que era compatible con el. El controller pack. Que es la memory card de 64. Pero digo. Para guardar qué. Y es que no funciona. No me guarda nada. No hay nada que te ponga a salvar. Ni da por eso. Ni deja ningún guardador en el este. Cada vez que lo pones. El juego se ha reiniciado las opciones y todo. Pero bueno. Esta versión de 64. No sé si lo vais a ver aquí. Bueno. Si no hay mil vídeos por ahí. Aquí se ve el roster de personajes. Como va en cartucho. No podían coger directamente el de Playstation. Y meter todo tal cual. Entonces tuvieron que hacer una versión específica para 64. Que bueno. Tiene la ventaja de que no tiene tiempos de carga. Eso por ejemplo. Cuando juegas con Samsung. Es una bendición. Porque el morfe este de Samsung. Pues. Tiene tiempos de carga. Y es un coñazo. En las otras versiones. Por ejemplo. Incluyeron una opción nueva. Que no tenían. En otros juegos. Que era la de. Seleccionar. Los morfe de Samsung. Cuando tú elegías. Lo podías activar las opciones. Y. Podías ponerlo por ejemplo. Que solo se convirtiera en el oponente. Sin tiempo de carga. Solo se pudiera convertir en el luchador con el que estuviera compitiendo. O seleccionar tú. Poder transformarte en todo. Por supuesto. Con tiempos de carga. Como era lógico. Y también tenías la opción. De seleccionar tú. Dos personajes. Es decir. Una vez que tú elegías el Samsung. Volvías a ir el cursor. Y te decía. Elige los morfs. Elegías a dos luchadores. Y solo te podías convertir en esos dos. Sin cargar. Si cogías a uno de los ninjas. A uno de los personajes clónicos. Automáticamente los escogías a todos. Se quedaban todos marcados. Entonces lo mejor era. Coger por lo menos un ninja. Para tener a todos. En el 64. No tienes ese problema. Samsung se puede transformar en quien quieras. Y como quieras. De hecho por ejemplo. En el otro. El Samsung. Le faltan transformaciones. No puede convertirse en el smoke. Humano. Aquí sí. Aunque no se sabe. Como. Porque por lo visto está el código. Es una de esas cosas que hay perdidas. Por ahí. En el universo Mortal Kombat. No se conoce el código. Para que Samsung se transforme en él. Pero por lo visto se puede. Y bueno. Pues pierde cosas. Pierde personajes. Hay menos luchadores. Por ejemplo. No está el Sub-0 sin máscara. El Sub-0 con la cicatriz del Mortal Kombat 3. No está. Está el ninja. Solo el clásico. ¿Por qué? Porque ese no ocupa espacio. Lo que hicieron fue. Meterle a ese. El set de movimientos. Del que no tiene máscara. Lo de poder lanzar el hielo para arriba. Y cosas de estas. Pues se lo metieron al. Al ninja. O sea. Es como si fusionaran los dos. Para ahorrar espacio. Con el smoke. Pues bueno. Sí están los dos. El ninja y el otro. Pero porque como los dos son recolos. Y luego. También quitaron a algunos jefes. Dejaron a Saokan y a Motaro. Como únicos jefes jugables. Y a Goro y Quintaro desaparecieron. Los quitaron directamente. Para ahorrarse las animaciones. Entonces. Es una pena. También quitaron los personajes clásicos. No. Aquí no hay versiones clásicas. Que en el anterior eran. Raiden y Kano. De Mortal Kombat 1. Y ya. Exiculado de Mortal Kombat 2. Pues aquí no están. Los quitaron directamente. Y a Camillion. El luchador oculto este. Lo convirtieron en una versión femenina. Que lo pusieron. Como si fuera. Una versión. Un personaje exclusivo. De esta entrega. De 64. Además salía por allí. Como reptil. En Mortal Kombat 1. Dándote pistas. De cómo enfrentarte a ella. Y demás. Y ese personaje. Pues ha quedado ahí. La versión femenina de Camillion. Que además. Le escribieron el nombre con K. En vez de con C. Y de hecho. En el universo Mortal Kombat. Pues acaban siendo dos personajes distintos. En el Mortal Kombat Armageddon. Estaba el Camillion. Hombre. Con C. Y luego. En la versión de Wii. Como personaje exclusivo. Pusieron también al. Al femenino. Con K. Una cosa curiosa. Pues bueno. Ya digo. ¿Perdió luchadores? Sí. Pero a cambio. Mejora los gráficos. Esta versión. De 64. Que mejora los gráficos. Con respecto a. A la de Playstation. Saturo PC. Tiene. Los fondos. Son los mismos que los del arcade. Limpitos. Perfectos. Los luchadores son más grandes. Más detallados. Con mayor resolución. Esta versión. La versión por ejemplo. Incluso la de Playstation. O Satur. Se podría haber visto así. Especialmente la de Satur. Pero no les dio la gana. Y la prueba está en el Ultimate Mortal Kombat 3. Que se ve prácticamente como esto. No les dio la gana. Pero bueno. Por lo menos en el de 64. Pues si lo hicieron. A la altura de la consola. Que sí. Que nos quedamos sin algunas cosas. Sin. Detalles. Y sobre todo. Los samples de voz. Están muy comprimidos. Demasiado. Por culpa del cartucho. Las músicas suenan. Son en plan chiptune. Que bueno. Eso tiene también su encanto. Pero no son las mismas. No son exactamente iguales. Que las del original. Y lo que comentaba de las voces. Pues hombre. Eso sí se nota. Que tú el juego lo ves. Y dices que bien se ve. Pero luego los samples de voz. De que hay veces que ni se le entiende. Y no porque la consola. No pueda ponerlos a la misma calidad. Que las otras. Sino porque es que están tan comprimidos. Para ahorrar espacio en el cartucho. Que no se le entiende. A mí me hacía mucha gracia. El de Scorpion. Fijaos. Cuando dice Scorpion en la consola. Se come la S. O sea. Está tan comprimido el archivo de sonido. Que se come la S del principio. Y parece que dice. Scorpion. Scorpion Wins. Y se queda como raro. ¿Eh? A ti eso. ¿Tú crees más de 64? ¿Es el habitual? No. O sea que es de esta versión. A mí eso no me suena de otros juegos. Ya os lo digo yo. Allá va otro edificio para abajo. Ahí es mi cabeza. Ten cuidado. Es que. Se cae. Es que has metido el cojín ahí de abajo. Y por eso se te está cayendo todo encima. Estoy sentando el cojín encima. Voy a mitad de en medio. Ya le voy a dar la patada a la cámara. Ahora la toma por el salvo. Bueno. Pero ahora estás aplastando eso. Ten cuidadito. No estoy aplastando nada. No lo estoy tocando. Bueno. ¿Tú qué crees? ¿A ti este se lo hubieras tenido en su época? ¿A ti te gusta mucho la 64? ¿Crees que lo hubieras jugado? ¿Tú hubieras jugado? Sí. Porque el Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega Daleks lo jugué mucho en emulador. Y me encantaba. Así que de haber sabido que estaba el mismo juego. Entre comillas. Porque estéticamente parece el mismo juego. A eso se lo que iba yo. Y por eso te pregunto a ti. Con respecto al Ultimate Mortal Kombat 3 es una mejora. Aunque pierdas a Sub-Zero este sin máscara y tal. Pero bueno. Ganas otras cosas. Ganas otras cosas. Pero hombre. La verdad es que con respecto al trilogy de otras consolas. Pues es una pena que no. Que esta versión de 64 no. No cumpliera los requisitos. Hombre. A lo mejor utilizando un cartucho de más capacidad. Pues hubiera evitado el problema. Aquí voy a enseñar el manual. Que parece que está roto. ¿Veis? Tiene esto como aquí y tal. Pero no está roto. Es así. Está como imitando un libro antiguo. Deshojado. Lo veis que no está roto. Es que es así. Es como si. Pues eso. Pues imitar un libro antiguo. Y está bastante chulo. Este. El manual de las otras versiones no es así. Ahí lo veis. Como si fuera por aquí un libro. El tomo de un libro. El lomo de un libro. Por ahí. Y queda bastante chulo. Y bueno. Aquí está el cartucho. Cartuchete. Yo la verdad que ya digo que. Este juego. Si se hubieran molestado. Utilizar un cartucho de más capacidad. Y hubieran podido meter todo lo de las otras versiones. Probablemente serían sin duda. Vamos. La mejor versión de todas. Porque además metieron cosas exclusivas. Que no están en el otro. Hay algún escenario que no está. Como una versión del pit. Así con el cielo todo estrellado. Esta Camille. Esta luchadora y tal. Hay algún modo extra. Que no estaba antes. No sé. Hay cositas. Que bueno. Está bien. Tiene su interés. Aunque las otras versiones traigan más cosas. Se puede jugar a esta también. No quita una cosa a la otra. Y bueno. Es que es mejor en tal. Bueno. Si tenías 64 en su día. O si te gusta la 64 especialmente. Puedes jugar a esta versión. Sin ningún problema. Pero bueno. Ya digo que. Pues. Si hubiéramos un cartucho de más capacidad. Nos hubiéramos. Quedado una versión muy buena. Y que es lo que pasa con el tema de los combos infinitos. Y todo eso. Pues ese es el otro problema de esta versión. De la de 64. Durante años. La gente está subiendo vídeos. A internet. De combos infinitos. En el Mortal Kombat Trilogy. Al grito de. Mira Mortal Kombat Trilogy. Está muy roto. Pero una verdadera locura. O sea. En serio. Buscad por ahí vídeos. Si queréis saber de qué hablo. Es demencial. O sea. Pero a lo mejor un combo de. 50-60 golpes. Por supuesto. Con 100% de daño. El luchador allí. Ha corralado contra la pared. Toma. 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 Unos combos brutales. Y la gente ve eso. Y dice. El trilogy está roto. Mucha de la leyenda negra del trilogy. Aunque hay cosas en las que sí puede estar un poco más roto. Pero. Mucha de esa leyenda negra viene de este del de 64. Y es que por alguna razón. El juego no te penaliza por acorralar al rival. Todas las versiones. El de play. El de Saturn. Y todo esto. Todas las demás versiones. Si tú le das un cierto golpe al luchador. Estando a correr contra la pared. Te repele. Por ejemplo. Le das una patada giratoria. Contra la pared. Pues tu luchador sale repelido hacia atrás. Y tiene un tiempo de reacción. En este. En este claro. Tú llegas. Y pimpa. 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 Y le sigues pegando. Le dejas tocar el suelo. Y le metes una manta de hostias. Que no se arranca ni a llorar. Que ya habrá quien para que no se diera eso. Que gracias a eso sea más espectacular esta versión. Pero se supone que técnicamente es un fallo. Eso no debería funcionar así. También tiene una cosa curiosa. Que es el modo hitbox. Que te enseña las hitbox de los personajes. Se te pone como una especie de cuadraditos. Alrededor del luchador. Y eso es para saber dónde están los puntos de impacto. Entre luchadores. Que eso es uno de los secretos que tiene. Tiene otros trucos. Tiene trucos distintos. No sé. En líneas generales. A quien le gusta Mortal Kombat Trilogy. Y yo le recomiendo echar un vistazo al de 64. Porque aunque le faltan cosas. Tiene otras cosas interesantes. Que merece la pena jugarlo. Yo creo que tú. Yo personalmente. Creo que tú le habrías sacado bastante provecho en su época. ¿Eh? Sí. Es posible. A ti que te gusta mucho el Ultimate. Podrías haberle sacado bastante provecho a este. Pero bueno. Mejor versión. ¿Cuál sería la mejor versión? Pues hombre. Quizás sea el de PC. Pero es que ya digo que entre la de Playstation, PC y Saturn. No hay demasiada diferencia. Son prácticamente iguales. Por contenidos y tal. Y la de 64. Le digo que aunque pierda cosas. Tiene también su interés. Yo creo que lo mejor que podéis hacer con Mortal Kombat Trilogy es. O jugar a todas las versiones. Como hago yo. Pero para eso os tiene que gustar mucho el juego. O. Elegirlo en base al sistema que tengáis. O al que le tengáis más cariño. O con el que os apañéis mejor. Simplemente por el mando. Por ejemplo. Como me pasa a mí con el Trilogy. Entonces pues eso. Yo creo que cualquiera de las versiones es buena. Menos la de la Tiger. La de la Game.com. Es a Wii. Pero las demás pues. Está muy bien. Bueno incluso la de la Tiger. Para. Por las risas. Le guste el portátil. O para echarse unas risas. Pues. Pues bueno. Ahí está. Y no sé. Yo la verdad es que. Ya digo que es el Mortal Kombat. Probablemente. De aquella época que más he jugado. Me encanta todavía. Hoy en día me lo sigo poniendo. Y ojo porque me gusta ponerme las tres versiones. Un día me cojo. Me pongo la Satur. Para el tema del control. Otro día me pongo el de Playstation. Por ejemplo. El de Playstation lo utilizo mucho. Para jugar en la Play 3. Ya sabéis. Ya os he dicho muchas veces. Que cualquier modelo de Play 3. Es retrocompatible con Play 1. Con Play 2 no. Solo las primeras. Solo algunas de las primeras. De 60 GB que ya salieron. Pero con Play 1. Todas las Play 3 son retrocompatibles. Y además te deja meter el efecto de reescalado. Para teles modernas está muy bien. Y además a este juego le queda de maravilla. Te mejora la calidad de imagen bastante. Se ve muy nítido. Muy bonito. Entonces me gusta meter el Trilogy en la Play 3. Y que se vea mejor. Que sí hombre. Que el control pues estoy más adaptado al de Saturn. Pero me da igual. Me gusta jugar a esa versión también. Y al de 64 por sus diferencias también. Entonces ya digo. Pues es un juego que yo he tenido la suerte de disfrutar el triple. Porque además cuando compré Playstation. Cuando me compré Playstation en su día. Lo tenía pirata. Porque dije. Bueno si ya me lo compra original en Saturn. Pues este era uno de los que me pirateé. La versión de Playstation y jugaba los dos. Luego conseguí ese que enseñara. El Classics original. Y las demás versiones. Y el de 64 el cartucho. También lo conseguí. Pues poquitos años después de conseguir la consola. Es decir que es un juego que disfruta en tres versiones distintas. Lo sigo haciendo hoy en día. Y me encanta. Ya digo que es. Es mi Mortal Kombat preferido. Yo creo que el mejor de la saga sea el 9. Insisto. En eso que he dicho al principio. Pero el Trilogy. El 9 también me encanta muchísimo. Pero el Trilogy es mi favorito. Y yo creo que lo va a ser por siempre. Tú lo entiendes. ¿Por qué? Te entiendo. Sabes que es como un Ultimate. Pero en esteroides. Sí. Yo sigo prefiriendo al Ultimate por nostalgia. Pero te entiendo. A ella le gusta mucho el Ultimate Mortal Kombat 3. Que bueno. Hay quien siempre se ha pasado años diciendo que el Mortal Kombat 2 era el mejor de la saga. Yo creo que ya hemos tenido cosas mejores que Mortal Kombat 2 en tiempos recientes. Que sí que no le vas a quitar el misticismo o el miretio que tuvo Mortal Kombat 2. Pero bueno. Y luego ya personalmente como cada uno puede tener su favorito. Eso ya ahí no se mete nadie. Como si tu favorito es el Special Forces me da igual. Ahí no se te puede meter nadie. Pues mi favorito de la saga es el Trilogy. ¿Eh? Y me vale cualquiera de sus tres versiones. O la de PC incluso. La de Tiger Yard. Y bueno. La verdad es que el juego es un festival de recolors. ¿Eh? Por allí estaban. Mira. Hablamos antes de los Power Rangers. Estaban los Ninja Rangers. ¿Eh? Había. Creo que eran siete distintos. Pues mira. Imaginad si hubieran metido también a Tremor. Todos los niños de colores que habrían ido. Hay que tener en cuenta que eso ya se lo metieron como una especie de coña. Ya los propios desarrolladores se tomaron a cachondeo. Lo de hacer tantas versiones del mismo luchador de distintos colores. Y ya lo hacían a posta. Personajes como Rain o Tremor. Pues ya están metiendo colores a posta. O Camillion. Que si Camillion se va convirtiendo en todos los demás. ¿Qué hay gente que no le parece bien que haya tantos recolores? Otra vez se ha caído eso. Está ahí contenido. Déjalo. Mejor eso que se vuelva a caer. Yo entiendo que a Mortal Kombat no le gusta a todo el mundo. Hay gente que prefiere otros juegos de lucha. Street Fighter y tal. Pero. Pues a mí siempre me han encantado. Que ojo que este sistema no me quita de jugar Street Fighter o otras cosas. Pero bueno. Y dentro de eso. El trilogy. Es una pasada. Es una pena. Que nunca lo hayan reeditado. Porque podrían haber hecho perfectamente. Como esto que se hizo. Que contaba antes en el Mugen de PC. Una versión ya adaptada a tiempos modernos. Y meterle todos esos luchadores clásicos que no pudieron. Porque hoy en día ya están arreglados con los actores. Que es la pena. Años después se arreglaron con los actores. Daniel Pesina. Que lo sigo. Yo ahí en el Twitter. Os recomiendo seguirle. Es un tío genial. Está muy aferrado a la saga. Le tiene bastante cariño. Se dedica a ir a convenciones por ahí por todo el mundo. Vestido de Scorpion o de Johnny Cage o de lo que sea. Y se lo pasa genial. Sobre todo en... Creo que hace poco ha estado en México. Por allí. Y hoy el tipo se lo pasa estupendamente. Y ya están más arreglados. Ya no tienen esos problemas. Se han podido reeditar los Mortal Kombat que tenían estos actores sin problemas. Y mira. Pues hoy en día una versión del Trilogy como podía haber sido en su día. Pues habría estado muy bien. Pero por desgracia es que no lo han reeditado nunca. También hay que tener en cuenta que el Trilogy realmente no es del equipo original. De Mortal Kombat. Sino que ellos lo supervisaron. Porque este fue el primer Mortal Kombat que salió solo en versión doméstica. No hay versión arcade del Trilogy. Lo cual es una pena. Pero bueno. No lo hicieron directamente ellos. Sino que lo supervisaron. Activamente. Pero como no era para arcades. Pues ya se encargaron los diferentes equipos que lo adaptaron a la consola. Digamos que ellos se encargaron de diseño. Pero no es directamente suyo. Y es una pena. Pues yo creo que hoy en día. Pues este juego. Podría funcionar muy bien. Yo en vez de sacar por ejemplo. El Mortal Kombat de arcade colección. Este que sacaron hace unos años. Pues hubiera visto mejor un Trilogy bien adaptado. Con opciones distintas. Para que se pueda tener la jugabilidad del 1, del 2 o del 3. Según como tú quieras. Pero tener todos los personajes y escenarios. De las tres primeras entregas. Pero bueno. En cierto modo. Eso es lo que hicieron con el Mortal Kombat 9. Es un remake. Es como el Trilogy. Estaba en los escenarios de los tres primeros. Luchando en los tres primeros. Y adaptado a estos tiempos. Así que nada. Pero bueno. El Trilogy seguirá siempre para mí. Ahí. Ocupando su huequecito. Y le tengo mucho cariño. ¿Eh? ¿Tú bien? ¿Ya has dejado de destruir cosas? ¿Y estás contenta? ¿Ya estás cómoda? No. Me sigo haciendo daño en el culo. Pero me aguanto. Bueno. Pues crees que me dejó algo que comentar del juego. No sé si está prestando mucha atención. No sé lo que has dicho. Encima eso. No me hace ni puñetero caso. Pues bueno. Luego te ves el vídeo. Pero vamos. Yo creo que está. Yo creo que está más o menos todo comentado. Yo ya os digo que. Los que os gustan los Mortal Kombat en 2D. Si no le habéis dado caña al Trilogy. Os habéis dejado llevar por ejemplo. Por estos temas de que si está roto y tal. Vosotros probadlo que. Yo creo que os va a gustar. Sobre todo si os gusta el 3 y el Ultimate. De trama no os ha hablado. Porque realmente no tiene. Bueno. Realmente sí. Pero no. O sea. Este juego al principio tiene como un texto. Que te va contando. Y lo que hace realmente. Es recopilar lo que ha pasado en el 1, el 2 y el 3. ¿No? Este juego es como. Te dice al final. Este es el último intento de Shao Kahn. Por hacerse con la tierra. Entonces. Y si tiene partes propias. Mira. Y si has dado. En un punto clave. Porque me estaba yo olvidando de una cosa importante. Y es que en este juego. Es en el que. Noob Saibot empezó a tener un. Un peso importante en la trama. Porque su biografía y tal. Te empieza ya a dejar claro. Lo que va a venir en el futuro. Te dice que trabaja para Sinok. Se habla por primera vez de Sinok en la saga. En la biografía de Noob Saibot del trilogy. Y todo eso va preparando. Como el trilogy lo sacaron. Mientras se hacía en el Mortal Kombat 4. Y el Mythologies. Pues aprovecharon a meter todo eso de Noob Saibot. Entonces. La primera. Los primeros indicios de historia. De trama. Sobre Noob Saibot. Y sobre que su cero. Y todo el tema este. Lo metieron en el trilogy. ¿Eh? Mira. Y si has. Metido alguna cosa. O el tema de que Johnny Cage resucitara. Cosas así. Esas en cierto modo. Pues se medio explican en el trilogy. O sea que si. Tiene algo. De trama propia. Pero en realidad. Lo que hace. Es recopilar la de los tres. Primeros juegos. Te lo pone en el propio juego. Que es. Como el. La compresión. El. La recopilación. De. De lo que pasa en los tres primeros juegos. ¿No? Y bueno. Pues ahora si yo creo que no me dejo nada más. La banda son ahora. Es. 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 Y músicas. De Mortal Kombat 2. Las vais a tener todas. El Mortal Kombat 2. De vuestra infancia. Que tanto decís que es el mejor. Y todo lo que queráis. Pues aquí tenéis todos los escenarios. Y músicas del 2. Y además los del arcade. Del 1 no. Del 1 por alguna razón. No. Del 1 no están todos los escenarios. Solo hay algunos. Y las músicas del 1 no están. Reciclan las músicas del 2 y del 3. Lo cual es una pena. Yo creo que. Los escenarios que faltan del 1. Es por algún tipo de. Problema. De que no querían. De que pudieran tener problemas legales. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Otra vez. Por lo de los actores. Hay un escenario por ejemplo de. Si os fijáis los escenarios que faltan de Mortal Kombat 1. Faltan del trono de Sansun. Que sale Sansun sentado al fondo. Sansun salía también sentado en el del patio. Donde están todos los monjes allí. Y en el trilogy a Sansun lo cambian por Shao Kahn. Ya veis. No sé si vais viendo por donde voy. Y es que el actor que hacía de Sansun. En Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Era uno de los que estaba metido en el problema legal este. Entonces directamente el escenario del trono. Donde salía allí Sansun aplaudiendo. Lo quitaron. Y el de los monjes. Pues pusieron a Shao Kahn. Por él. Otro escenario que quitaron. El de las estatuas. Que están todas las estatuas de los luchadores detrás. ¿Por qué? Porque evidentemente eran las estatuas de los personajes. Y eran los actores. Muchos de ellos. De los que entraron en el problema. Yo personalmente lo que habría hecho es quitar las estatuas. O poner otras estatuas. O dejarlas como rotas las que no pudieran estar. Pero oye. Pues se cargaron el escenario entero. Y luego hay otro escenario que no está. De Mortal Kombat 1. Y ese en principio no debería no. ¿Por qué? Porque no está. Que es el de las puertas del palacio. Que se ve el palacio así al fondo y demás. Y yo tengo la teoría de que ese escenario no lo pusieron. Porque en ese escenario hay un guiño a Pac-Man. Si os fijáis en los laterales del escenario. Hay como unas puertas. Y encima de las puertas. Salen unos simbolitos. Y salen los fantasmas de Pac-Man. Y sale Pac-Man dibujado. Os lo vais a ver. Incluso las versiones de consola de Mega Drive y de Super Nintendo están. Te vas para el lado del escenario. Ese de las puertas del palacio. Que hay tíos con lanzas atrás. Se ve el palacio así. El cielo azul detrás. Bueno pues. Te vas para el lado y ves una puerta grande. Y arriba los simbolitos que están en la puerta. Vais a ver a Pac-Man. A lo mejor por eso no pusieron ese escenario. Pero bueno. Lo que sí que no entiendo es por qué no pusieron ninguna música del 1. Pero eso es una de las cosas que corregía este Mugen. De Mortal Kombat Trilogy que decía. Y bueno. Metieron códigos nuevos. Secretos. Fatalities nuevos. Movimientos nuevos. Scorpion por ejemplo. Le cambiaron su fatality del ultimate. Ese que salieron un montón de clones de Scorpion. Y atacaban al otro allí. Los miembros de su clan y tal. Ese lo cambiaron por el de la mano. Aquel. ¿Por qué? Por los tiempos de carga. Cuando tú hacías ese fatality en el ultimate de Saturn. Pues tenía que cargar el escenario. Y perdía tiempo de carga. Entonces para agilizarlo hicieron ese de la mano infernal. Esa era si se lleva el otro. Y en el Trilogy de 64 están los tres. El Scorpion tiene tres fatalities. Como no tiene que cargar el escenario. Pues le metieron los tres. Otra curiosidad. El friendship de Nightwolf. En Mortal Kombat Trilogy de 64. No es igual que en el resto de versiones de Mortal Kombat 3. O Trilogy o lo que sea. De hecho es el friendship original de Nightwolf. No sé por qué lo hicieron. Pero en todas las versiones. Nightwolf se convierte en Raiden. Que al arcade de Mortal Kombat 2. Y tal. Bueno pues en el Trilogy de 64. Hace su friendship original. Antes de que se lo cambiaran. Que es ponerse a hacer malabarismos con los Tomahawk. Bueno pues esas son algunas de las curiosidades que tiene el Trilogy. Os meto ahí un chute de curiosidades. Que no había comentado aquí al final del vídeo. Ahora sí que sí ¿no? Yo creo que ya está. Los que conocéis bien el Trilogy. Sabéis de sobra por qué. Yo creo que ya sabéis de sobra por qué me gusta tanto. Yo creo que a vosotros también os gustará. Y los que no os habéis mantenido un poco al margen. Por lo que dicen o lo que sea y tal. Pues yo recomiendo echarle un vistazo. Has hablado de personajes cancelados. Y todas esas cosas chulas que me has contado muchas veces. Sí. Lo que comentaba antes. De Tremor. Que lo convirtieron en Rain. Y todas esas cosas. No. Del bicho ese que era como un toro. Pero ese no es de este juego ¿no? ¿Como un toro? No, eso creo que es de los de más para adelante. No, creo que te iría hablando tú de Veloc. Pero ese es de Mortal Kombat Goal. De este ya no quedan más. Más historias. Hombre. Por cosas curiosas. Puedo estarme aquí contándoos un rato alguna. Por ejemplo. La foto de Goro. En el menú de elegir personaje. Es el Goro de la película. De Mortal Kombat. Pero son cosillas. Anécdotas curiosas. El Goro de la película. Es decir. El animatronic grande que hicieron para la película. Pues cogieron la foto de su cara. Y la pusieron en el menú de elegir personaje. Cuando el Goro que sale es el del Uno. Que es el muñecote aquel. Que utilizaron. Vamos. Cosas curiosas de esas hay bastantes. Pero tampoco. Que son detallitos. ¿No? Pues esas son las cosas más interesantes realmente. Pues no sé. Alguna cosilla así más. No sé. Eso me tiene que ir viniendo. Pero vamos. Que son detallitos. Que tienen. Y bueno. Pues son cosas muy. Muy frikis ya. ¿No? Yo estoy en que meter mucho. Los finales. Por ejemplo. En. En algunas versiones. Pues salen imágenes grandes. De los personajes. En los finales. No todos las tienen. Esas están heredadas del Mortal Kombat 3. Y del Ultimate. Algunas. Están bastante chulas. Como Scorpion allí. El infierno y demás. No sé. Tienen algunas cosas bastante curiosas. Eso depende de con qué personaje te lo pases. Los modos de juego. Tenía el modo torneo aquel para. Para 8. Tenía el. El versus 2 contra 2. En el de Nintendo 64. Y un versus 3 contra 3. Que se nos están las. En las demás versiones. Que lo que haces es enfrentarlos por equipos. No sé. Luego estaban los trucos. El modo agresor. La barra que hay de agresor. Que yo la desactivo siempre. No. No me convence. No me termina de gustar. Que lo que hace es que mira. Mientras vas luchando y tal. Pues se te va llenando. Y luego te da más fuerza y eso. Pero no me gusta lo desactivo. Y cosillas así. Detallitos de esos. Pero vamos. Yo creo que lo importante. Lo tenéis ya ahí. Para no hacer un vídeo tan largo. Y estirado y demás. ¿No? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ni puta idea. Bien. Ese cronómetro bien. Sí. Yo creo que ya llevamos una horita y pico. Entonces está bien ahí. ¿No? Vale. Yo. Si. Bueno. Ya iremos hablando otras cosas de la caga. Por supuesto. Vamos a ir reparando la saga Mortal Kombat. El próximo será el. El 4. El 4 y el Gold. De ese hablaremos también. Que. Yo creo que la historia ha sido un poco injusta con ese juego. Y tal. Pero bueno. Pues hablaremos de ese también. Y no os preocupéis que en esta parte de tiempo. Irían también el Mythology y el Especial Forces. Pero eso. Yo creo que nos vamos a meter. Con el Shaolin Monks. En un especial sobre Mortal Kombat de aventura. En un futuro. ¿Eh? Y vamos a seguir repasando la saga. Más cositas. Ya sabemos el resultado de la encuesta de consola. De cuál es la próxima consola de la que vamos a hablar. ¿Y cuál es la que ha ganado? ¿Cuál ha ganado? ¿La encuesta? Pero si. Tengo que mirar. Pero si lo sabes. Y lo hemos hablado hace un momento. Bueno. Pues mientras miras. No recuerdo, tío. Bueno. Pues nada. Pues no se acuerda. Nada. Míralo. Pero bueno. Ya tenemos resultados de la encuesta. Ya terminó. ¡Ay! Dios mío. ¿Qué caraja tiene? Si hemos estado hablando de ello hace media hora. Si estoy pegando cabeza. Bueno. Hace media hora. Media hora antes de empezar el vídeo. Estoy pegando cabeza. ¿Qué quiere? Hijo mío. Bueno. Pues eso. Nintendo 64 es la que ha ganado. ¿Eh? La Nintendo 64 de tu infancia. Y está el trilogy. De 64. Pues bueno. Pues hablaremos con ella por fin. ¿No? Ahí sí que tendrás tú que decir mucho. Uy, sí. Eso tendremos que hacerlo donde quepamos los dos en cámara. Porque ahí tengo que hablar yo. Largo y tendido. Sí. Me parece a mí que me vaya a ocultar allí. Me va a clipsar. Y yo también tengo cosas que contar de 64. Pero. Pero mi 64. De mi infancia. Ya, ya. Mío. A ver que le dice algo. Me muerde. De hecho. Había hablado con el stream. Literalmente. O sea, hacer un vídeo con él sobre Nintendo 64. Pero. También podemos hacer uno en otro aparte. Claro. Por supuesto. Es que. Spinball es muy amante de Nintendo 64. Y yo también. Y de hecho. Es una de las cosas que tenemos en común. Y siempre que hablamos. Casi siempre terminamos hablando de la Nintendo 64. Porque la amamos con locura. Ya. Pues eso. Que además del vídeo que hagamos nosotros de 64. Probablemente tú hagas un crossover. Con Spinball Show allí. Y. Y. Y ahora ir de 64 también. Que a el Spin. Le encanta esta consola. Es de su favorita también. ¿No? De paso le saludo. De paso. Hola. Y le digo a la gente que por favor vayan a ver su canal. Que tiene unos vídeos muy simpaticotes. Saludos doctor. Y está muy bien. Ir a ver allí al doctor Spinball. El canal suyo. Que lo pondré por aquí. Es el de 1, 2, 3. A jugar otra vez. Y está muy guay. Tiene cosas muy chulas. Tiene cosas muy chulas. Pero en serio. Muy muy chulas. Y no solo de juegos. También tiene muchas cosas retro. De programas. Y series. Y cosas de esas. O sea que. Si os caséis un poco de. De juegos. Con bastante humor todo siempre. Sí. Es un tipo muy divertido. Os lo vais a pasar bien con él. Bueno. Más cosas que nos queden por decir. La semana que viene. Yo creo que ya haremos el de 64. ¿No? Vale. Ya que ya ha salido la encuesta. Si no. Pues será la siguiente. A no ser que pase alguna cosa. Y algún otro tema que tratar. O cualquier historia. Pues ya la siguiente. Pero ya las próximas semanas. Pues tendremos vídeos de 64. Y habrá que poner encuesta nueva. Que a ver que ponemos. Porque no se me ocurre bien. Lo que pasa que. Ya van quedando cada vez menos. Y hay algunas consolas. Que de momento no queremos meter. Pero bueno. Pues pon aunque sea solo tres. O bueno. Ya veremos cuáles metemos por ahí. Por el hueco. Y si no. Pues. Las otras tres. Candidatas. Pero hay que hablar de todas. Por lo menos de todas las que. Tenemos. Y conocemos. ¿Verdad? Madre mía. Veréis vosotros el vídeo de 64. Si os quejáis de los vídeos largos. Vais a ver ese. Pues bueno. Por aquí hemos terminado ya. Con el trilogy de mi infancia. Para dar paso a la infancia de Ash. Con su 64. Y en fin. Que le quiero mucho. Lo tengo mucho cariño. Y ya digo que. Si es mi Mortal Kombat favorito. Es por algo. ¿Eh? Que me encanta toda la saga. Me los he jugado todos. Y. Como siempre digo. Yo creo que Mortal Kombat. Es la única saga. Que no me decepciona nunca. Incluso los juegos que están considerados así más malos. Como el Special Forces. O el Metroid y tal. A mí me han gustado. Incluso esos. Y dirán. Ah. Que eres un fanboy. Te gusta todo. No. Preguntada. Con los Resident. ¿Eh? O incluso con algunos. Pero vamos. Que Mortal Kombat. Yo creo que es la única saga. Que en todos estos años. Que por cierto. Está de aniversario. ¿Eh? De 25 aniversario. Yo creo que es la única. Que todavía no me ha decepcionado. Pues bueno. Pues aquí hemos terminado. ¿No? Se está quedando frita. Ahí está ya. A su bola. Y se quiere ir a dormir. Porque por supuesto. Estamos a las horas de siempre. A las cinco y pico de la mañana. Y aquí por pronto. Empezará ya a amanecer. A ver. Que ya hemos empezado un poquito antes. Ahora que digo lo de amanecer. Me he acordado otra curiosidad. Del trilogy. Y además esto seguro que no lo sabe nadie. Hay un truco para hacer que se haga de noche en el juego. Pero si. Yo a mi le he ya de noche. Que no sé que yo no. Pero por supuesto lo que sea. Pero la verdad es que es un fallo. Es un... Pero es gracioso. Tienes que poner... Meter el menú de trucos. Ahora mismo no sé si decirlo si el de 64 también funciona. Pero las otras versiones sí. Además en el de Play y el de Saturn sale seguro. Tienes que ponerlo de match recicle. Es decir, cuando termine un combate que no salga lo de continuar. Sino que directamente empiece otro. Y también tenías que poner... Bueno, yo me acuerdo que ponía lo de vida infinita y cosas de estas. O sea... Y demás. No. Ponía regeneración de vida. No vida infinita. Y lo de bajo daño. Que eso hacía que el combate durara mucho. No sé. No hace falta que pongáis todo eso. Con lo de reciclar combate que no se salga de la pantalla de continuar y tal. Ya vale. Ponéis por ejemplo un escenario que se dé día para que se note más. Y tenéis que hacer el Fatality. Entonces cuando hacéis el Fatality. La pantalla se oscurece. Y cuando reinicia el combate otra vez. El oscurecimiento de la pantalla se mantiene. Entonces cuando vuelves a hacer otro Fatality. Se vuelve a oscurecer más todavía. Y así hasta que no ves nada. Absolutamente nada. Y en escenarios que son así de día y tal. Pues es gracioso porque parece que se va haciendo de noche progresivamente. Por alguna razón el oscuro del Fatality se va manteniendo. Se va acumulando. Y es una cosa curiosa. Pues mira, ahora me he acordado de eso cuando he dicho que se estaba haciendo aquí de día. Porque en el trilogy se hacía de noche. Bueno, pues nada más. Ahora sí que sí. Nos vemos en siguientes vídeos. ¿Algo más que quieras decir tú antes de terminar? No. Nada. Tú ya estás pensando en la camita. Por favor. Y en agua. No hace mucho calor. Bueno, vamos a ir a dormir. No sé. Así queda la comida china que tenía. Godzilla tiene sed. Y quiere dormir. Pues venga. Nos vemos en siguientes vídeos. De lo que sea. Ya iremos subiendo ahí. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.